Bueno, esta canción Bailar pegado de Sergio Dharma la voy a cantar con Jorge, pero eso sí, tenéis que respetar que a Jorge no le gusta chupar cámara. Entonces cantaré la primera parte, lo escucharé, luego la haré así como un alto para que me deje cantar la segunda parte, a ver cómo quedaría. Y ya con esto, pues bueno, nos despedimos los dos, pues hasta mañana. No había despedido anteriormente, pero bueno, pues quisimos esta vez un poco los dos a ver cómo quedaría, ya nos diréis. Venga, pues date un poquito, Jorge, bueno, tú a tu aire, si no te salgo. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán, y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez, bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás, un cuerpo de mi cuerpo. Bailar pelado sin separado, igual que baila en mar, con los delforo. Con los delfinos, corazón con corazón, en un solo salón. Los bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Bueno, creo que Jorge se merece un aplauso, porque es la primera vez que la canta y bueno, pues creo que la canta bastante bien. Bueno, ahora me toca a mí, vamos. Verás la música después, te va pidiendo un beso a gritos. Y te sube con los pies, como algo que no ves, o que nunca haces gritos. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar. Probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Bueno, espero que os haya gustado. Creo que la primera vez que has de contar que en este plan a los se le ve más que un poquito a veces, en un momento dado, se ha aparecido por ahí, está al ladito mío. Pero bueno, pues, mientras canta un poquito conmigo, a veces, pues, nos ayudamos un poquito y así afronta me la cantaré. Y yo también por bueno, por emotiva, ¿no? En fin, chicos, hasta mañana. Ahora vamos a ver cómo ha quedado la grabación. Mañana os paso.